Muy buenas tardes, bienvenidos a todos al seminario de investigación del Departamento de Ingeniería Industrial y el Major de Investigación Operativa del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica. Hoy día tenemos el placer de contar con el profesor Armin Luger Villagra, quien es ingeniero civil industrial de la Universidad de la Frontera y magistro y doctor en ciencias de la ingeniería de nuestra casa de estudio. Un honor que sea nuestro ex alumno y actualmente es profesor asistente en el Departamento de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Andrés Bello y trabaja en modelos de localización y diseño de redes generales y métodos de resolución exacta y aproximada para modelos de gran tamaño. Y dispone de una gran cantidad de publicaciones al respecto y proyectos de investigación y es un honor tenerlo ahora como presentador en nuestro seminario y él nos va a presentar el trabajo Un Problema de Localización de P-Hubs con Asignación Única y Estructura General de Costos Lineales por Tramos en los Arcos, que es un trabajo junto a Aislet y el profesor Vladimir Malero. Armin, muchas gracias por tu tiempo, gracias por la presentación y todo tuyo al espacio. Muchas gracias Alejandro, siempre es un gusto poder compartir los trabajos que se han hecho, de hecho la instancia del seminario es una instancia que se agradece mucho y muchas gracias por que me consideran, así que si no hay algún impedimento, empezaré. Para efectos prácticos, si tienen cualquier duda, consulta, no duden en interrumpirme, simplemente activan el micrófono y hacen la consulta. Lo más probable es que no pueda ver el chat cuando maximice, así que voy a proceder. Como les comentaba Alejandro, efectivamente este trabajo es un trabajo conjunto con el profesor H. Aissel de la Universidad New Brunswick en Canadá y el profesor Vladimir Malero del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la PUC. Esto fue realizado gracias a un proyecto Fondesit, el que fui director, y el proyecto PIA-FBO, que es donde está Vladimir. Muy a grandes rasgos, ¿en qué va a consistir la charla? Básicamente una introducción, poner un poco de contexto, un poco de la revisión de literatura, básicamente no voy a empezar a revisar referencia por referencia, pero hablando muy a grandes rasgos de qué cosas, qué se ha hecho y cuál es el potencial vacío que se dio. Después hablo un poco de las funciones de costos lineales por tramos generales, básicamente para definir a qué me refiero exactamente. No es un término que se ocupe de las funciones de costos lineales por tramos generales. ¿A qué me refiero con eso? Después el problema, una más teorística que se nos ocurrió para poder resolver el problema, los experimentos y, por supuesto, las conclusiones. Cuando uno se pregunta, así como ya, uno empieza, supuestamente uno llega aquí a la charla, y alguien va a presentar sobre HAPS, hay que primero definir de qué estamos hablando cuando estamos localizando HAPS. En esencia, los problemas de localización de HAPS buscan ubicar un tipo de instalación que sirve para realizar el ordenamiento, consolidación y transferencia, ya sea de carga o de personas. Estas instalaciones son denominadas HAPS o concentradores, si es que en algunos lados se menciona como concentradores, y en este caso todos los flujos se exige que sean enrutados a través de los HAPS en el sentido de que en la mayoría, en algunas industrias, si es que, por ejemplo, uno quiere mandar carga o paquetería, encomiendas entre dos lugares, siempre tiene que pasar por un centro de clasificación que sería en este contexto un HAPS. Cuando uno localiza HAPS y los nodos que no son HAPS que han asignado a esto, la topología que resulta se denomina HAPS and SPOKE. Básicamente el HAPS corresponde dentro de la figura que estoy mostrando a los triángulos, y los SPOKE son los arcos que conectan los nodos que no son HAPS, estos círculos, a los HAPS que son los triángulos. La noción, el concepto de HAPS and SPOKE nace de que se habla de como en una bicicleta, el HAP vendría a ser el eje de la rueda y el SPOKE vendría a ser los rayos. Esa noción de que yo localizo un punto, el HAP, y genero una estrella de conexiones, se parece un poco a la rueda de la bicicleta, y de ahí viene el nombre, HAPS and SPOKE. Comienza con los trabajos de O'Kelly, el 86 y el 87, básicamente donde se define el problema y se formula por primera vez, en forma cuadrática, y después el trabajo de Campbell en 92, que es la primera formulación lineal, de gran tamaño pero lineal. Cuando uno quiere pensar de qué se habla cuando está pensando en localización de HAPS, el caso más clásico es la industria aérea. Y en este caso cuando uno está pensando en una aerolínea en particular, o un consorcio, o un grupo de aerolíneas, los HAPS son los aeropuertos donde uno realiza combinación. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera viajar de Temuco a San Francisco, ¿por qué nace la red de HAPS un paso más atrás? Para evitar, para permitir, con no tanto activo, conectar a muchos pares origen-destino. O sea, que se pueda viajar o se pueda transportar entre muchos puntos de una red sin necesidad de tantas conexiones. O sea, imagínense, por ejemplo, si existiese vuelos directos entre todas las ciudades, eso sería muy conveniente para el usuario hasta cierto punto. En el sentido de que efectivamente a uno no le gusta hacer combinación. Idealmente a uno le gustaría ir directo desde su inicio a su término, sin problema, en el viaje. Pero no es lo general, no es lo que ocurre en la generalidad. O sea, a mí, si yo estuviera en Temuco y quisiera viajar a San Francisco, me encantaría que hubiese un vuelo directo, pero quizás eso no sería económica más rentable, porque quizás, qué sé yo, tres, cuatro personas querrían hacer ese viaje al año. No sería rentable poner un avión en el aire por eso. Y además, la oferta de vuelos sería muy baja. O sea, yo tendría que esperar al vuelo que ocurriera, qué sé yo, cuatro o cinco meses después. No sale, no sería económicamente viable. Entonces, por ejemplo, yo parto de Temuco y llego a Santiago, que para efectos de lo que ocurre con la TAM es un hub de ellos. Y ahí, usualmente, ¿qué es lo que pasa? Uno llega a un hub y aquí uno puede llegar a su destino en forma directa, que sería haciendo solo una parada, o bien haciendo conexión en algún lado. Suponiendo que estamos en Santiago y queremos llegar a Estados Unidos, una alternativa, por las alianzas que ocurren, sería, por ejemplo, volar con Delta y hacer Santiago-Atlanta, que es un hub de Delta, y desde ahí tomar el vuelo a Atlanta-San Francisco. Esta noción de que yo ocupo en esta red y voy saltando por la red, pasando por cientos lugares donde ocurren estas conexiones, es lo que se denomina hubs en este contexto. Cuando uno manda encomienda, cuando uno hace el tracking de la encomienda y se da cuenta que en algunos lados pasa por centros de clasificación o un centro de paso, esos son efectivamente hubs para efectos de esa industria. Hay algunas diferencias de las funciones que cumplen, porque, por ejemplo, en la industria aérea existe la posibilidad de no pasar directamente por un hub, o hay empresas que no trabajan con hubs. Pensemos, por ejemplo, en el nivel chileno JetSmart, que tiene muchos vuelos que no pasan por Santiago, sino que son directos. Entiéndase, vuelos entre el norte y el sur de Chile y cosas así. Pero, ¿cuál es la ventaja o más bien para qué se realiza todo esto? Se realiza para poder aprovechar economías de escala. Es decir, si es que yo tengo, por ejemplo, estos dos hubs ubicados, Santiago y Atlanta, es muy interesante para la reunión en términos de su desempeño, de que idealmente cuando yo haga este tramo Santiago-Atlanta, ese tramo vaya, idealmente, el avión lleno. Porque en ese caso existe una economía de escala, en el sentido de que, al operar uno entre los hubs aviones de gran tamaño, por ejemplo, uno puede poner en vuelo un avión más grande es más caro. Eso no es ninguna sorpresa. Pero la gracia es que en un avión de mayor tamaño, un pasajero adicional me cuesta menos en el marginal que en un avión pequeño. Entonces, si es que yo estoy operando entre dos hubs, necesito de que esos aviones de gran tamaño, que es lo que se ocupa, tanto por autonomía como por economía, vayan llenos. Este es un ejemplo en esta industria. Y algo muy parecido pasa en otras industrias. Un ejemplo un poco más extremo es en la industria aérea, por ejemplo, cuando uno compara Lufthansa, donde tiene aviones que hacen los tramos locales muy pequeños y grandes jumbo o super jumbo, haciendo los tramos de larga distancia. Y, nuevamente, ¿cuál es la función de todo esto? Que estos pequeños aviones acercan a los pasajeros hacia un hub, ahí son, entre comillas, consolidados. O sea, se juntan ahí y todos esos pasajeros toman un vuelo en un avión de mayor capacidad, en un vuelo, y por lo general de gran distancia. Algo también parecido pasa en la paquetería, como en DHL, donde estas son las camionetas que hacen pick-up o delivery, o sea, recolección o entrega. Y después ocurre de que en el tramo de gran distancia se ocupan camiones de mayor tamaño porque, nuevamente, es el mismo argumento. Si es que un camión de gran tamaño cuesta más moverlo un kilómetro, pero mover un kilo más de carga en ese camión es más barato que en un camión pequeño. Un detalle más bien técnico que, si se habrán fijado en el nombre, yo hablaba de localización de hub de asignación única. ¿Y a qué me refiero con esto? Para efectos gráficos, si los hubs son, en este caso, los triángulos, asignación única se refiere a que cada nodo que no es hub, es decir, los círculos, son asignados a un único triángulo. En este caso, un nodo, una ciudad, tendría conexión solamente con un centro de clasificación, con un aeropuerto central, lo que correspondiera. Generalmente, esto se ocupa en la industria de la paquetería. Por una cosa, simplificar la operación de que las oficinas, cuando entregan carga al centro de clasificación, sería extraño que parte de la carga fuera a un centro y parte de la carga de esa misma oficina fuera a otro centro. Entonces, por simplicidad, se tiende a ocupar una estructura de asignación única. Y por otro lado, asignación múltiple se refiere a que, en este caso, un círculo puede estar conectado a más de un triángulo, que es lo que ocurre en la industria aérea, de que en algunas ciudades, existen ciudades que tienen vuelos directos, pensando en ese contexto, hay ciudades que tienen vuelos directos hacia dos o más hubs de la misma compañía. Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, como ya les decía, en la industria aérea. En este caso, para el problema que vamos a tratar, vamos a tratar el caso de la asignación única. O sea, quizá este problema sería asimilable a paquetería. ¿De dónde nace todo esto? O más bien, ¿qué nos motiva a trabajar con estas funciones de costos lineales por tramos generales? ¿A qué nos motivó a realizar esto? Cuando uno trabaja en localización de hubs, si uno piensa en los primeros modelos, que de ahora en adelante llamaremos los modelos fundamentales, ellos hacen algunos supuestos que fueron en parte para simplificar el modelamiento y poder resolver los modelos resultantes. Estos modelos, pese a que uno hace los supuestos que voy a describir a continuación, son modelos que son de gran tamaño, porque por la estructura que se asume, generalmente uno tiene si son n nodos, tenemos n a la cuarta variables y restricciones potencialmente. Entonces, hay que hacer algo para que este modelo sea resoluble. Lo que se hace, por ejemplo, es decir, la red interhub es completa, es decir, si yo localizo un hub, un triángulo, todos los triángulos tienen que estar conectados entre sí. Es un supuesto que se hace y que si uno lo pone como una condición, refuerza la formulación. Por otra parte, uno dice, existen factores de descuento fijos aplicados a los tramos de recolección, es decir, cuando yo parto desde el origen, yo voy del origen al destino. La recolección corresponde a cuando yo desde el origen llego al primer hub, la transferencia cuando yo me muevo entre hubs y la distribución cuando yo desde el segundo hub llego al destino. Bueno, aquí un caso particular es cuando voy de origen, hub, destino, donde K y M son iguales. Si ese es el caso, vamos a asumir que hay un factor de descuento fijo, es decir, que el costo de moverme en este primer tramo va a ser un factor por su costo para mover moverme entre hubs va a ser otro factor, el factor descuento alfa por el costo y lo mismo para la distribución. Es decir, los modelos fundamentales no representan, de hecho, economías de escala, porque básicamente este costo no depende, el costo promedio de un arco, no depende de cuánto flujo muevo, es decir, no se me hace progresivamente más caro por unidad mover más flujo o progresivamente más barato por unidad, que sería una economía o una deseconomía de escala. ¿Y por qué? Porque si uno lo modela de otra forma el modelo hay que incorporar o hacer una función línea por tramo o algo por el estilo. Y además asumimos que no hay competencia y la demanda es inelástica. Es lo que se hizo en los primeros intentos de resolver estos modelos para que al menos pueda resolverlo. ¿Y ahora qué viene esto? Si uno resuelve el modelo con estos supuestos, lo formula, o sea, hace todo lo que vendría a ser como antes del año 98, 1998, perfecto, práctico. Como la red Interhub es completa, lo que pasa es que ocurre que cuando uno resuelve el modelo y ve la solución, hay algunos arcos Interhub que pese a que tienen un descuento llevan un flujo muy chiquitito. Pero lo que uno está haciendo implícitamente cuando dice que podría haber una economía de escala entre los hubs es que moverse entre los hubs salga más barato. Y eso lo que uno está tratando de representar es que la solución tendería a que los arcos de entre los hubs fueran o movieran mucha carga o que consolidaran mucha carga por la economía de escala. Y ese no es el caso si es que uno hace esto supuesto. Y por otra parte decir que la red Interhub es completa permite que aunque haya un flujo de voy a exagerar un poco dos pasajeros moviéndose entre estas dos ciudades igual el modelo diga eso me conviene sin considerar la economía que hay efectivamente en el uso de un avión de que actualmente en la industria aérea tasas de utilización bajo el 80% no son viables es decir menos del 80% de los asientos ocupados no es viable de hecho la misma contingencia actual del COVID-19 ha afectado toda la economía de las aerolíneas porque al hacer la separación de una fila de separar por un asiento o dejar un espacio vacío entre pasajeros afecta completamente la economía de la de la aerolínea entonces a lo que voy es que básicamente si uno hace estos supuestos la respuesta que da el modelo no se condice con la realidad ¿sí? básicamente lo que aquí estoy marcando en azul son los supuestos que en este trabajo vamos a relajar es decir no vamos a asumir que la raíz de Interjapa es completa solo algunos de estos arcos más gruesos entre los triángulos va a ser habilitado y lo que vamos a hacer es no asumir factores de descuento fijos sino que decir que en cada uno de los arcos de la red hay una función lineal por tramo es decir aquí podríamos representar el efecto de la congestión el efecto de la que haya economía de escala es decir de que progresivamente me salga más barato incorporar a un pasajero adicional porque progresivamente voy ocupando aviones de mayor capacidad y más eficientes en términos del pasajero kilómetro o el kilo kilómetro y así sucesivamente básicamente con esto quiero decirles que hay gente esto se ha trabajado bastante y nuevamente lo que está marcado en azul es donde nosotros hicimos una contribución en este trabajo es decir partiendo de los modelos fundamentales se han hecho algunas extensiones en términos de la estructura que se quiere utilizar y se ha trabajado con redes incompletas aquellos autores localización explícita de los arcos interhub no diseñan la red completa sino que localizar arcos interhub y eso implica que hay que poner un hub en cada punta y conectar todo y algunas topologías como hacer que la red interhub forme un árbol un ciclo un camino etcétera etcétera pero por otra parte en la parte de estructura de costo que es el otro punto que les mencionaba en vez de tener estos factores de descuento fijos hay un buen grupo de trabajos que ha hecho o aplicado descuentos dependiente del flujo que básicamente es decir en función de cuán grande es el flujo yo voy a ir aplicando un descuento es decir este alfa sería como un alfa en función del flujo y eso se ha hecho como funciones convexas linealizando por tramo y son aquellas referencias en otros casos para modelar la estructura de costo se ha utilizado por ejemplo modelos basados en vehículos es decir lo que dicen es yo en este tramo en un cierto tramo en un cierto arco de la red yo no voy a decir necesariamente voy a mandar tantas unidades de flujo y nada más sino que si yo voy a mandar tantas unidades de flujo tengo que decir cuántos vehículos pongo de cierto tipo es decir entre Santiago y Atlanta voy a poner en términos semanales por ejemplo 7 vuelos con aviones 767 y tengo que definir eso entonces un modelo que diseña la red asignando capacidad es decir eligiendo el tipo de vehículo son estos modelos de acá y por otra parte uno podría decir ya me abstraigo del hecho que hay vehículos y voy a considerarlo como modelos que tienen costos modulares es decir si yo quiero mandar más flujo me van a ir cobrando un costo adicional por ir habilitando esa capacidad y esa capacidad es modular y han sido aquellos trabajos pero básicamente lo que no se ha visto es que necesariamente se haya combinado el hecho de que hayan redes incompletas con considerar una estructura de costo que idealmente representa todos estos casos como casos particulares y de hecho eso es lo que hicimos en este trabajo básicamente a que me refiero cuando estaba hablando de una función de costos lineales por tramos generales es la función lineales por tramos de toda la vida que por ejemplo uno puede utilizar para aproximar sobreestimando subestimando algo no lineal una curva una función pero en este caso yo no voy a asumir nada para efectos prácticos de qué estructura sigue es decir yo podría decir por ejemplo aquí estoy mostrando una función de costos pseudo conca en el sentido de que a medida que yo me muevo por los tramos progresivamente la la curva se va aplanando pero no voy a asumir por ejemplo que estos dos tramos peguen o sea puedo asumir que es discontinua el ejemplo que muestro aquí es simplemente donde la curva sus costos variables progresivamente son más pequeños pero tiene costos fijos progresivamente más altos pero podría ser en función de la economía de la o la dinámica que ocurra en la industria de que podría ser que esto fuera cóncavo y después se transformara en convexo podría ser podría ser una función de costos de cualquier forma lo que a nosotros nos interesa es poder modelar esta situación sin necesidad de asumir que los costos sean cóncavos en el flujo o convexos en el flujo cosas por ese estilo lo que nos podría por ejemplo permitir nos podría permitir por ejemplo modelar el hecho de que hubiese congestión para efectos prácticos estas funciones de costos son los costos de los arcos pero podría utilizarse algo para modelar el hecho de que haya congestión en los nodos se podría utilizar eso es todo lo discutible que uno pueda decir pero al menos eso es lo que uno podría hacer para efectos de modelamiento para efectos prácticos para fijar notación yo como describo esta curva voy a tener una cierta cantidad de tramos T mayúscula y para definir la curva yo tengo que definir donde corto cada tramo que son los U que son los upper round de cada tramo entonces por ejemplo el tramo 2 va desde U1 hasta U2 y así sucesivamente el tramo T va entre T-1 y T y cada uno de esos tramos se caracteriza por dos números que vendría a ser el intercepto que le llamo F y la pendiente que le llamo B así simplemente para que uno se acuerde más fácil piensen en F como costo fijo aunque en realidad no es costo fijo es intercepto y B por costo variable así como para en el sentido de que algo que me cobran por el hecho en intercepto vendría a ser cuánto desde cuándo me empiezan a cobrar es decir cuánto es el costo fijo que me cobran muy a grosso modo y de ahí para adelante la pendiente me vendría a hablar como el costo variable o sea cuánto me cobran por cada unidad adicional de flujo dado que estoy en ese tramo bueno les adelanto para poder modelar esto necesito tener una binaria para indicar en qué tramo estoy y poder cobrar el F y necesito una continua para saber cuánto flujo estoy moviendo y saber cobrar el V correcto entonces raya para la suma ¿qué queremos resolver? porque he hablado mucho pero definamos cuál viene bien cuál es el problema que queremos resolver lo que queremos hacer es ubicar P-Hubs es decir en una red ubicar P-Triángulos y diseñar una red Hammerswog de asignación única es decir donde cada círculo cada nodo que no haya sido un hub cada círculo quede conectado a un único triángulo que minimiza los costos totales es decir lo que estoy suponiendo aquí es que hay una demanda y la demanda que a mí me dan o la demanda de la instancia o la demanda que estoy procesando la debo atender toda no tengo que decidir a quién sino que es atender a todos a costo mínimo permitiendo de que el flujo se mueva a través de una red que tiene P-Hubs ahora cada arco de la red va a tener una función de costo lineal por tramo general es decir en función del flujo yo le voy a cobrar un cierto costo entonces supongamos que en esta figura los arcos delgados vendrían a ser un flujo pequeño es decir no se le aplica un descuento es decir sale relativamente caro por unidad de flujo moverlo y yo no voy a asumir necesariamente de que solo el descuento ocurra entre Hubs es decir los arcos gruesos no solamente ocurren entre triángulos sino que puede ocurrir en cualquier lugar de la red con tal que se justifique y eso es una cosa que está ocurriendo por ejemplo en la industria hasta antes de COVID-19 de las aerolíneas donde por ejemplo se ocupan aviones de gran tamaño para vuelos de dos horas eso ocurre en Asia por la densidad del mercado donde podría ser que este tramo por ejemplo una ciudad con una gran población se mueve a la capital del respectivo país y en ese tramo se opera con un avión de gran capacidad porque básicamente hay tanto tráfico o tantas personas vuelan ese tramo que no queda de otra y hay que ocupar un avión de gran tamaño eso no se puede hacer con los modelos fundamentales pero con nuestro modelo sí así también moverse entre Hubs no necesariamente se le aplica un descuento si el flujo entre dos Hubs es muy pequeño no se aplica el descuento o sea por ejemplo esto podría representar de que entre dos Hubs de una aerolínea uno se pudiera mover utilizando un avión pequeño más parecido un vuelo charter más que un vuelo comercial ocupando un avión de gran tamaño y aparte no asumimos nada sobre la cantidad de caminos la cantidad de tramos en el camino D es decir yo parto del origen y no es que a lo más recorra pase por dos Hubs y llegue al destino no estoy asumiendo no estoy asumiendo nada de eso lo que dé la red va a ser lo que corresponda a optimalidad de costo o sea la ruta podría tener tres, cuatro, cinco Hubs en el camino que obviamente no tiene sentido para efectos de las aerolíneas pero sí tendría sentido para la paquetería porque obviamente la gente se cansa pero los paquetes no con tal que lleguen a tiempo y tampoco hacemos ningún supuesto sobre la red Interhub así que si es que los costos se justifica podría dar un árbol podría dar un ciclo podría dar la red completa lo que se justifique es función de los costos básicamente no voy a detenerme mucho rato en esto pero si necesitan si quieren la diapositiva se las envío no pasa nada tenemos variables de decisión que en esencia son las z que me dicen quién queda asignado a quién es decir qué círculo queda asignado a qué triángulo lo manejan las z y cuando es z sub k coma k se refiere a que el nodo quedó asignado a sí mismo significa que el nodo es un hub entonces si z sub 3 3 es 1 significa que en el nodo 3 hay un hub para efectos de que la demanda y el tráfico no se me pierdan necesito en algún momento hacer una conservación de flujo y ese flujo lo manejo con la y la y latina la ocupo para indicar cuando estoy trabajando con esta función de costos que tiene múltiple tramo en qué tramo estoy ocupo la y latina y cuánto flujo estoy moviendo en ese tramo ocupo la f entonces básicamente lo que hago es voy a cobrar en el objetivo el costo total que vendría a ser el costo de si es que un nodo queda asignado un hub voy a tener que dado que el nodo como es la asignación única el nodo queda asignado un único hub en c y k va a estar todo el costo todo el flujo que se va a mover que es el flujo que se origina o que llega finalmente ahí y que tiene que moverse hacia acá y eso se puede precalcular por suerte porque como es una red de asignación única todo el flujo que como cada nodo queda asignado un único hub todo el flujo que sale desde ese nodo o que le llega a ese nodo tiene que pasar por ese tramo que es a través de la conexión que tiene con el único hub al que está asignado porque es asignación única y luego un término adicional que son los costos de los arcos interhub que vendría a ser el tramo los costos fijos por así decirlo más los costos variables de eso muy a grandes rasgos como es asignación única un cierto hub k tiene que quedar o sea todo nodo i tiene que quedar asignado a un único hub k y todos k tienen que quedar asignados si es que el hub no existe z sub k es cero no se puede realizar la asignación las restricciones la 4 y 5 me dicen básicamente si es que el hub no existe es decir z sub k es cero no puede mandarse flujo entre hubs y lo mismo pasa si es que es el primer hub k o es el segundo hub l en el arco la cabeza o la cola del arco con esto defino que hayan p hubs z sub k igual sumando en k eso es igual a p se ubican p hubs y una conservación de flujo que créame es estándar para efectos de esta literatura lo que a efectos prácticos nos interesan ahora es que si decíamos que las y eran el flujo que me permitía que no se me perdiera la demanda y f son las variables que me dicen cuántos flujos se están moviendo en un arco dado necesariamente tengo que relacionarlas a las dos porque una la y me dice cuántos flujos se están moviendo en un arco pero indizado por de dónde viene es decir esto me permite sacar la cuenta cuántos usuarios o cuál es el flujo o cuánta carga se está moviendo en cada uno de los arcos tengo que relacionarlo con la función linea por tramo entonces necesito una cosa que me diga el flujo que mueve en un arco es igual al flujo que mueve en un arco solo que desde la perspectiva de las y o de la perspectiva de las f tengo que igualarlo y luego tengo que hacer que esto sea una función linea por tramo es decir el flujo que se que lleva un arco para un cierto tramo tiene que estar entre los dos topes del intervalo y eso lo tengo que hacer ocupando la binaria que es la que me dice si estoy o no estoy en el tramo es decir si no estoy moviendo no estoy en el tramo t la respectiva y latina va a ser cero con lo cual el flujo en ese tramo va a ser cero pero si es que estoy en ese tramo la respectiva binaria va a ser uno y el flujo va a estar entre ut-1 y ut entonces básicamente con eso puedo hacer de que se ocupe el tramo correcto de la función linea por tramo y no necesito no tengo para qué o sea con esto puedo darle la forma que quiera la función de costo cóncava convexa porque en esencia lo que dice esto es que sin importar la forma que tenga podemos hablar otro rato de por qué cuando esto la función es cóncava no es necesario reforzar esta condición tan explícitamente o cosas de ese estilo pero en esencia esto lo que me dice es yo voy a mover el flujo yo estoy en el tramo correcto en función del flujo que muevo eso dice la 9 y la 10 me dice que para todo arco tengo que estar a lo más en un tramo donde pueda que en un arco simplemente no utiliza así que ninguna de esas va a ser uno así que básicamente con esto yo tendría la respuesta al problema pero ahora qué cosas uno puede hacer para que esto ande un poco más rápido porque a ver cuando uno trabaja con los modelos a uno le interesaría idealmente poder resolver instancias de gran tamaño y nosotros pensamos que se podía resolver usando el modelo se puede hacer algo pero finalmente terminamos trabajando con una heurística que es lo que les presento a continuación pero básicamente qué cosas uno puede hacer para que esto funcione más rápido para cuando uno calcule la función objetivo lo interesante es que como cada nodo queda conectado a un único hub un círculo queda conectado a un único triángulo en las figuras anteriores necesariamente yo sé a priori cuánto flujo mandaría ese nodo y qué flujo recibiría ese nodo y si por ejemplo yo podría decir C y K es el costo total que se incurre por el hecho de que el nodo y quede conectado al hub K yo sé cuánto tengo que cobrar porque al ser una red de asignación única cada nodo queda conectado a un único hub yo sé a priori cuánto flujo es el que va a emitir y a recibir el respectivo nodo y si ese es el caso sé al tiro en qué tramo estoy y como sé en qué tramo estoy sé cuánto costo entre comillas fijo y variable cobrar entonces básicamente esta condición lo que me dice es suma sobre todos los tramos tales que el flujo que se origina en I esté dentro de alguno de esos tramos bueno eso ocurre para un solo tramo entonces esta sumatoria tiene un puro término que es el costo que me cobran en ese tramo tanto para el flujo que se origina como para el flujo que llega ese nodo es decir la parte de cuando yo digo desde el origen al primer hub eso lo puedo precalcular que es la primera sumatoria y el costo que me implica desde el último hub al destino lo puedo precalcular y es la segunda sumatoria es decir yo ahora solamente me voy a preocupar de los flujos entre hubs porque los flujos de los otros son precalculados o sea la parte lineal por tramo solamente está entre los hubs y no quiero aburrirlos con esto pero en esencia es de que si yo sé dónde están los hubs sé dónde están los triángulos y sé las asignaciones es decir qué círculo quedó asignado a qué triángulo el flujo que me queda es un flujo multicommodity donde simplemente el problema que tengo que resolver no es no es determinar en qué tramo están todos los arcos simplemente es determinar en qué tramo están los flujos entre hubs porque lo único es que queda libre porque si yo sé qué nodo quedó asignado a qué hub yo sé el flujo que se está enviando o recibiendo entonces sé en qué tramo estoy sé cuánto cobrar entonces si es que yo sé dónde están los hubs y quién quedó asignado a quién yo puedo el problema para terminar de calcular el objetivo simplemente es calcular los flujos entre los hubs que es un problema mucho más chico es decir paso de resolver el problema si están las asignaciones y las localizaciones fijas paso a resolver un problema sobre n nodos a resolver un problema parecido mucho más chico sobre p nodos solo entre los hubs y vamos a utilizar esa propiedad para desarrollar un algoritmo heurístico que ande más rápido ¿sí? básicamente lo que hacemos es mediante una heurística que ya se ocupa para localización de hubs exploramos distintas localizaciones y asignaciones y cada vez que tenemos un conjunto de localizaciones y asignaciones que sea factible es decir ubique p triángulos y cada círculo que asignó a un solo triángulo yo llamo a este problema pequeñito y calculo los flujos de interhub y con eso termino calcular el objetivo y con esto podría encontrar soluciones de buena calidad ¿sí? básicamente eso es lo que hicimos es un algoritmo genético donde en vez de que el objetivo se calcule fácilmente con alguna evaluación haciendo alguna comparación dada una solución del algoritmo genético lo que yo utilizo es un modelo de optimización para terminar de calcular el objetivo que es calcular los flujos entre los hubs no voy a aburrirlos con el algoritmo genético que utilizamos pero es un algoritmo ya existente en la literatura y que tenía muy buen desempeño permitiendo resolver instancias de 200 nodos es decir 40.000 pares origen destino en menos de una hora así que andamos bien por el lado del algoritmo genético teníamos que ver qué pasaba al montarle este modelo de optimización encima muy a grande rasgo los experimentos que hicimos fueron para ver si es que el modelo se comportaba según lo que uno espera y además ver si es que la heurística es consistente o sea me entrega consistentemente soluciones de buena calidad o a veces buena a veces mala o cosas por ese estilo entonces básicamente voy a tratar de trabajar con dos funciones los que yo voy a llamar los costos cóncavos que básicamente tengo en el primer tramo tengo un costo normal en el segundo tramo tengo un costo que es algo entre medio del costo normal y un costo descontado y después el costo descontado lo que yo hago es que progresivamente la curva se aplane y yo calculo los F para que las curvas justo peguen y den continua simplemente para que el experimento se pueda hacer más fácil y si yo digo que en vez de que la curva cada vez se va aplanando la curva va agarrando una pendiente progresivamente mayor es lo que yo llamo costos convexos y efectos prácticos son los dos casos que podrían ocurrir por ejemplo cuando hay economías de escala a medida que en un tramo muevo cada vez más flujo me salga progresivamente más barato cada pasajero adicional o kilo de carga adicional y los costos convexos es que progresivamente una suerte de efecto de congestión es decir cada vez que yo muevo más flujo progresivamente me sale más caro o más difícil o me significa una mayor penuria mover más flujo entonces ambos casos resolvimos tanto con el modelo como con esta heurística para ambos casos y tenemos resultados para todo eso ¿qué ocurre? muy a grandes rasgos es cuando tenemos costos cóncavos es decir economías de escala es decir mientras más flujo me sale más barato por unidad si nos fijamos en la figura superior izquierda y los triángulos que es el costo unitario medio lo que me dice es si yo muevo progresivamente más flujo acá en el eje sale un tal valor de nu nu cero significa el valor que venía por defecto en la instancia nu cero uno es que todas las demandas han sido multiplicadas por uno punto uno es decir nu representa el incremento porcentual respecto a la demanda base entonces a medida que yo incremento nu incremento el tráfico y si incremento el tráfico necesariamente estoy moviendo más carga o estoy moviendo más pasajeros y el nu lo que hace es que controla eso incrementando a todos los pares de origen destino simultáneamente todos de una sola vez ¿y qué es lo que ocurre? a medida que yo muevo progresivamente más tráfico nos fijamos en los triángulos progresivamente el costo unitario medio baja es decir hace sentido de que si yo tengo muevo más tráfico me salga progresivamente más barato por unidad porque ¿qué es lo que pasa? si nos fijamos en los rombos que es el costo total el costo total sube porque progresivamente siempre mover más tráfico me va a salir más caro pero ese costo crece más lentamente que el que me sale progresivamente en promedio más barato mover una unidad de carga adicional o un pasajero adicional y si hacemos lo contrario pero cuando los costos son convexos es decir cuando tiene esta curva donde las pendientes van subiendo progresivamente ambos suben que es lo que uno esperaría nuevamente si es que estamos trabajando en esta curva que tiene economías de escala a la izquierda y mostramos qué es lo que pasa con los flujos el primer tramo corresponde al tramo en que no hay descuento segundo tramo hay algo de descuento y el tercer tramo hay un descuento es decir cuando ya estoy aprovechando las economías de escala y a medida que yo aumento el tráfico progresivamente más tráfico más porcentaje del tráfico aprovecha el descuento o sea efectivamente el modelo aprovecha la economía de escala y lo contrario pasa en el otro modelo que el modelo que trata de hacer es balancear cargas porque no quiere que ningún tramo se sature porque en ese caso me empiezan a cobrar progresivamente más así que también creo hace sentido cosas que ocurren por ejemplo si uno cambia el factor de descuento un alfa igual 1 significaría que las curvas serían líneas o sea en todos los tramos tendrían la misma pendiente estarían todos conectados un alfa más chico significa que el descuento a la izquierda es más fuerte o bien la congestión me pega más rápido en la derecha respectivamente entonces una economía o deseconomía de escala más agresiva corresponde a alfas más chicos y lo que pasa aquí es que básicamente a medida que uno hace un descuento progresivamente mayor es decir un alfa progresivamente más chico el tercer tramo que corresponde a las cruces aquí progresivamente se lleva más flujo es decir si yo aplico un descuento o un incentivo a ocupar a mover mucho más flujo progresivamente más flujo va consolidado se mueve en gran cantidad que es lo que muestra en este caso mejores descuentos son hacia la izquierda en la figura de la izquierda pero cuando existe una congestión pasa una situación un poco diferente porque por ejemplo en este caso a medida que yo hago un alfa progresivamente más chico es decir la congestión me pega progresivamente más fuerte lo que pasa es que el tercer tramo tiende a vaciarse es decir el porcentaje de flujo que va en el tercer tramo que son aquí las cruces baja y tiene sentido porque si el tercer tramo es un me cobran horrores que vendría a ser como un efecto de congestión el tercer tramo de la curva me cobran horrores por ocuparlo si es que yo hago que ese efecto sea cada vez más fuerte el tercer tramo o un menor porcentaje del flujo va en el tercer tramo del flujo así que también hace sentido creo creo en pos del tiempo voy a saltar pero en esencia si es que ahora los tramos de flujo yo salto en el tramo de flujo o sea el ancho del tramo de flujo es progresivamente más chico que corresponde a un U1 más chico respectivamente a ver si es que el primer umbral de flujo el U1 yo lo aumento necesariamente el costo total aumenta tiene sentido porque si el primer umbral de flujo es más grande significa que tengo que juntar más flujo para aprovechar la economía de escala entonces tiene sentido que el costo total aumente para todo lo demás fijo ¿y qué pasa respecto a la cantidad media de tramos por ruta? eso es interesante de que si yo progresivamente aprovecho o sea tengo un umbral de flujo más chico uno más chico estoy hablando de que es más fácil alcanzar la economía de escala y al alcanzar la economía de escala me parezco más a los modelos antiguos y qué es lo que si yo ando buscando minimizar costo voy a tratar de que los usuarios estén más tiempo en la red y hago que las rutas en promedio tengan más tramos ¿sí? porque si el arco por decirlo así interhub tiene un gran descuento la aerolínea quiere minimizar costo va a tratar de mandar mucho flujo entre los hubs entonces muchas de las rutas van a tener tres tramos que van a ser origen desde el origen al hub entre hubs y después del hub al destino que vendría a ser porque para unos chiquititos los cuadrados que corresponde a la cantidad media de tramos aumenta no aumenta mucho pero se percibe un efecto y lo contrario ocurre para cuando son convexos una cosa que nos interesaba saber era si la heurística consistentemente da soluciones de buena calidad y para eso efectivamente lo que hicimos aquí fue mostrar cómo se comportaba por ejemplo el costo total de la solución o sea la función objetivo que son los signos más que casi no se ven que están aquí y el mínimo costo que se entrega es decir esta es una heurística que es aleatoria entonces cada vez que yo la corro no me da la misma solución entonces lo que yo estoy comparando es el valor objetivo de la solución promedio que yo obtengo que corresponde a las respectivas cruces y el costo de la mejor solución que yo obtengo en cada una de estas corridas que corresponde a los guiones y consistentemente me puedo dar cuenta de que la calidad de las soluciones es más o menos consistente es decir la solución promedio que yo obtengo que es la cruz está casi encima de la mejor solución que yo obtengo en esas distintas corridas que es el como signo menos que está ahí y eso ocurre para ambas curvas lo cual también es bueno de que lo que me está hablando es que no es que la heurística obtenga buenas soluciones porque tiene suerte porque si la heurística tuviera soluciones que por solamente suerte o sea en algunos casos la apunta muy bien y en otros casos la apunta muy mal estaría hablando de que en este caso para cada uno de estos valores el signo menos o esa barrita estaría mucho más abajo del más que es el promedio entonces está hablando de que consistentemente tiene una calidad de solución a veces no nos interesa tanto obtener la mejor de las mejores soluciones sino que la respuesta que obtengamos sea estable o sea no que cambiemos un dato y todo cambie eso también es una propiedad que es la consistencia que al menos esta heurística tiene y una última cosa que hicimos solamente por una curiosidad más bien computacional es cuando yo tengo este modelo de optimización es decir en la más heurística yo tengo una solución factible es decir ubique los hubs y los conecto a los respectivos y los nodos los conecto a los hubs yo la primera solución que uno diría es lo primero que uno diría es calculemos los flujos interhub que es el problema que nos va quedando en forma óptima y con eso yo obtendría él la mejor evaluación posible de la solución actual en términos de localizaciones y asignaciones pero qué pasa si es que uno anduviese corto de tiempo y en realidad llamar al optimizador y apenas el optimizador encontrara la primera solución factible yo paro y yo considero esa como el costo de la solución si ese fuera el caso el primer grupo de estas dos las columnas las dos y la tres lo que me hablan es cuánto tardó el algoritmo si es que yo paro la evaluación del objetivo apenas yo tengo una solución factible en ese subproblemita o si yo espero hasta la solución hasta obtener la solución óptima en esencia una cosa que también nos dejó bastante tranquilo es que por hacer eso o sea quedarse con la mejor con la primera solución factible en ese subproblema versus la solución óptima de ese subproblema el costo total se incrementa en 1,61% pero el tiempo de cómputo baja en 25% o sea habría que ver en qué contexto eso podría ser útil o sea en algunos casos si es que es un mercado que trabaja con márgenes muy pequeñitos si me voy a demorar un 25% más más o menos preferiría esperar a la óptima y con eso encontrar la mejor solución de ese subproblema y tener una mejor solución o sea aproximar básicamente lo que estoy diciendo es si uno aproxima la estimación de la función objetivo del valor de la función objetivo uno pierde en calidad de solución un 1,61% pero se ahorra un cuarto del tiempo y habría que ver si es que eso se justifica en la instancia que uno está resolviendo básicamente lo que tenemos es que el enfoque es eficiente o sea permite resolver instancias de gran tamaño lo que estoy presentando aquí es una instancia con 200 nodos se me ha olvidado pues digo que es eficiente o sea resolver una instancia que tengo que ver cómo enrutar el tráfico de entre 40.000 para origen destino y donde cada tramo es una función lineal por tramo y yo puedo obtener una solución en un tiempo del orden de 10.000 segundos tres horas eso nos dejó al menos conformes en este caso y parece que es suficientemente general es decir los casos que resolvimos son funciones continuas una pseudo conca otra pseudo convexa pero para efectos prácticos uno podría ocupar la función que quisiera y el algoritmo sería el mismo eso es lo interesante y esta maturística también podría utilizarse cualquier otro problema de localización donde haya que ubicar p cosas y algunas cosas quedaran asignadas a otras o sea al margen de que esto es la localización de p hubs con asignación única hay muchos otros problemas de localización donde hay que ubicar p de algo y hay que hacer de que los que no son estas cosas que quedaron localizadas sean asignadas a estas cosas eso ocurre en otros contextos como localizar localizar paths también ocurre localice p paths de tal manera de que sea el costo mínimo y los nodos que no estén en el path conéctelo al path se parece un poco entonces esta misma maturística sin necesidad de pelarse demasiado los codos uno podría efectivamente aplicarla y como trabajo futuro hacer que la maturística sea menos dependiente del valor de p ¿por qué? porque el problema que me queda de calcular la función objetivo que es el flujo entre los paths es el problema del flujo entre p e instalaciones entonces si yo aumento p obviamente el problema me queda más grande a resolver entonces la maturística pierde desempeño o sea pierde velocidad se demora un poco más no así calidad y obviamente ¿qué es lo que viene? ¿qué pasa cuando uno lo extiende a redes un poco más generales? eso o sea básicamente no encerrase entre problemas sino un caso un poco más general eso es lo que quería contarles muchas gracias muchas gracias Armin primero quiero hacer una felicitación y un aplauso virtual a Armin por el excelente trabajo y lo entretenido que está haciendo y ahora abrimos para preguntas pueden abrir su micrófono si hay alguna pregunta no sé si alguien tiene alguna pregunta ahora y ahí Armin yo tengo una pregunta en torno a las soluciones que ustedes obtuvieron en cuanto a la estructura misma de los hubs es decir hiciste algún análisis de ver si estaban de repente bajo una cierta situación de la función cóncava convexa o el tipo de alfa que utilizaba si de repente se concentraban muchos en algunos nodos y después se comenzaban a desconcentrar como un tipo de distribución que tuvieran de repente los arcos ok si efectivamente como la forma de la red tendía a variar las soluciones tienden a variar mucho de la función de costo que uno utiliza o sea por ejemplo si uno tenía costos cóncavos es decir que tengan economías de escala pero son economías muy fuertes es decir primero me cobran mucho y los siguientes tramos empiezan a cobrar casi nada lo que pasa es que los hubs tienden a separarse porque en ese caso trato de que no me cobren tanto en estas rutas que yo les mostraba que eran como tres tramos que no me cobren tanto en el primero y en tercer tramo y ahorrarme toda la plata en el segundo entonces la única forma de hacer eso es que los arcos de acceso o sea las conexiones entre círculo y triángulo que yo les mostraba sean cortitas y entre triángulo sean conexiones largas para aprovechar esa gran economía de escala que se parece un poco cuando uno está moviendo un producto que por ejemplo es por ejemplo es saldría a cuenta moverlo en grandes cantidades o sea es como que me acerco al destino final o sea como que llego con mi gran cargamento muy cerca al cliente y si ocurre lo contrario los hubs tienden a concentrarse más cerca o bien de grandes ciudades o nodos que generan gran cantidad de tráfico o bien se concentran simplemente para efectos de que se aproveche la consolidación pero en realidad sería un viaje que sería horrible para el usuario porque sería hacer un estoy exagerando ocho horas de viaje hasta un hub después viajar en un gran avión durante una hora y después viajar el último tramo ocho horas más en un avión pequeño hasta mi destino pero eso sería como el caso más extremo pero en algunas industrias ocurre pero no con personas claramente cuando son paquetes depende la economía de la industria y otra pregunta ahí en el sentido de porque acá tú hiciste estas funciones cóncavas convexa cuánto era si uno supone un precio un costo promedio y lo establece para todos los segmentos es decir cuánto es el valor de hacer una aproximación versus tomar esto ustedes lo pudieron analizar si efectivamente había un diferencial muy grande en cuanto a las soluciones si ocupaba un costo promedio o efectivamente esta función claro o sea lo que hicimos fue comparar los modelos fundamentales que lo que dicen es que el costo de cada unidad de tráfico da lo mismo cuantas sean sino que siempre es la misma y en algunos casos puede que las localizaciones coincidieran pero la estimación de costos o bien subestimaba como en 20-30% o sobreestimaba 20-30% o sea si es que no nos equivocamos en las localizaciones que eso ya es suficientemente grave para una compañía o sea donde ubica su bodega su cross docking donde ubica su aeropuerto central eso esté mal bueno pero aparte podría estar errándole al costo total en más o menos 30% por abajo o por arriba entonces igual hace sentido resolver el modelo más complejo de la estructura de costos o sea conviene meterle cabeza a los costos porque la decisión efectivamente cambia no es solamente una suba o sobreestimación las decisiones que se toman base a eso no serían las correctas super ¿alguna otra duda o pregunta? ya sabemos cuáles son las dos opciones todo claro o nada claro perfecto que démosle otro gran aplauso a Armin por la excelente presentación muchas gracias Armin muy entretenido y como les decimos mantengan su distanciamiento social cuídense mucho y nos vemos en una nueva edición de nuestro seminario de investigación muchas gracias gracias Armin por la excelente presentación y nos vemos esto que va a quedar disponible en el sitio web del seminario así que gracias y nos vemos en una siguiente edición muchas gracias Alejandro gracias a ti muchas gracias Armin gracias Armin